Grupos de Madres de los Comedores Populares y Hoyas Comunes se retiraron enfadadas de un evento por el Día de la Madre organizado por el gobierno. La citaron a las 1 y 30 de la tarde, pero la presidenta Dina Boluarte se presentó a las 4. Estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la Diroes, de que cada ministro tenga que estar con prisión preventiva. Estamos hartas de esa corrupción. Palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante la celebración por el Día de la Madre, junto a las representantes de los Comedores Populares y Hoyas Comunes. Aquí señaló en referencia a los expresidentes que se encuentran encerrados en el penal de Barbadillo, que están allí por haberle robado al pueblo. Sin embargo, hay sinvergüenzas que mejor estén presos allí. Ahí se merecen estar aquel que le roba la plata al pueblo. Aquí destacó la labor de la mujer, pero sobre todo que ella no es ladrona ni corrupta. Pero nosotras las mujeres, que somos más del 50% a nivel nacional, tenemos que demostrar que somos capaces de gobernar, que somos capaces de liderar, pero sobre todo que no somos ladronas y no somos corruptas. Y vamos a trabajar en esa línea. Pidió no politizar los programas sociales, sobre todo los encabezados por mujeres. Así, en medio de un fuerte discurso, saludó a las presentes por el Día de la Madre. El ADN de las mujeres está hecho de dignidad, de fortaleza, pero sobre todo de no ser corrupta. Bienvenidas a este domingo, Día de la Madre. Felicidades para ustedes. Lamentablemente, lo que deslució el evento fue la demora en el inicio de la ceremonia. Esto generó la protesta de un grupo de madres de familia. Es una vergüenza esto. Día de la Madre, ¿qué Día de la Madre nos da? No nos deben invitar para tenernos así, no nos deben invitar. Nosotros no somos ganados, nosotros somos gente que no nos valora. Ven a aprender a valorar. Nos engaña, mira, ¿cómo nos puede traer a este engaño? Por día de la Madre, un agasado, un compartir, nada. No pensé que fuera así. Vengo de tan lejos, gastar pasaje para que nos tengan de hambre, prácticamente de hambre. El problema surgió, al parecer, a una descoordinación, pues a las madres les dijeron que el evento, por su día, empezaría a las 1 y 30 de la tarde, como bien dice este aviso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero la Presidenta estaba convocada para las 4 de la tarde. Es por ello que la Jefa de Estado ofreció disculpas, pero ya algunas dirigentes prefirieron retirarse y ya no recibir el saludo de la máxima autoridad del país. Claro, hay que ceñernos a la puntualidad, y más aún si es un homenaje a las madres de familia, a estas luchadoras, se trataría de hacer una buena coordinación. La coordinación es parte del cumplimiento con el público, la ciudadanía.